Hola queridos amigos, hoy sábado 1 de julio de 2023 se corrió la primera etapa del Tour de Francia en los alrededores de Bilbao, España. El ganador de la etapa fue Adam Yates del UAE con 4 horas, 22 minutos y 49 segundos. Seguido por su hermano Simon Yates en el segundo lugar del Yaco con 4 segundos de diferencia. Tercero está de Bogachar, su compañero del UAE a 12 segundos. El defensor del título, Jonah Winnegar, llegó a 12 segundos en el noveno puesto. Egan Bernal llegó a 33 segundos del INEOS en el puesto 23. Harold Tejada en el puesto 26 a 33 segundos del Astana. Daniel Felipe Martínez se colgó y llegó por el INEOS en el puesto 56 a 3.13. Esteban Chávez del Education First en el puesto 61 a 4.59. y Rigoberto Urán del Education First a 5.36 en el puesto 70. Su compañero y líder del equipo, Richard Carapaz, llegó aquí a más de 15 minutos porque se cayó con Henry Mas que se tuvo que retirar del Tour de Francia. La general quedó con Adam Yates como líder a 4 horas, 22 minutos y 39 segundos. Seguido por su hermano Simon Yates a 8 segundos. Tercero, Tade Pogachar a 18 segundos. Noveno, Jonah Winnegar, el defensor del título a 22 segundos. 23, Egan Bernal a 43 segundos. 26, Harold Tejada a 43 segundos. 56, Daniel Felipe Martínez a 3.23. 61, Esteban Chávez a 5.09. y Rigoberto Urán 70 a 5.46. Así que vamos por la primera etapa del Tour de Francia. Cris, amigo, chau, chau.